Muy bien, seis de la mañana con cincuenta y un minutos, queremos dar la bienvenida a nuestro primer entrevistado, tenemos importantes noticias que contarles en este momento, uno de los cantones más lindos de nuestro país, de nuestro Ecuador, es Saruma, sin duda sus construcciones, literalmente una ciudad de madera, sus atractivos turísticos, lo hacen y le hacen una de las ciudades más bonitas de nuestro país, y por supuesto del oro, ¿no? Queremos contarles y darles la bienvenida en esta mañana a Jancy López, él es alcalde de Saruma, sobre la agenda de las fiestas patrimoniales, precisamente de, o patronales, más bien de este lindo cantón de nuestro país. Señor alcalde, muchas gracias por venir a la ciudad de Cuenca, decía que estaba todavía con frío, ¿no? Estábamos por acá contándoles de que si venía la semana anterior, allí se iba a tener muchísimo frío en realidad, bienvenido a la ciudad de Cuenca. Bueno, muchísimas gracias, así es, bueno, estamos con una agenda muy importante, Saruma se apresta a vivir sus fiestas patronales, de esta forma, nosotros estamos haciendo una promoción turística de nuestra ciudad a nivel de todo el país, luego de muchos inconvenientes, muchos problemas que la ciudad ha vivido, vamos a enfocarnos siempre en la parte positiva, y la parte positiva que tiene Saruma es el turismo, es su patrimonio, son sus fiestas, y como un abre bocas para esta temporada de verano, y aprovechando también que es un periodo vacacional en el régimen sierra, queremos invitar a todos a disfrutar este mes de julio las fiestas de Saruma, que inician el sábado 14 de julio con el pregón de fiestas, y el 16 de julio, el día lunes, que es el día de la Virgen del Carmen, para las fiestas patronales que se desarrolla. Aparte de esto, Saruma se ha caracterizado por llevar a cabo dos importantes eventos, uno de ellos es la feria ganadera, una feria agropecuaria que se desarrolla en el sector ya por 52 años, igualmente el Festival Nacional del Café, que se desarrolla por 53 años. Dentro de este Festival Nacional del Café, lo que los arumeños buscamos es posesionar primero nuestra marca ciudad, nuestra marca café, como es Saruma, y en base a eso invitamos a productores de todo el sur del país a participar con sus productos, especialmente lo que es café, y llegar a elegir el mejor café del sur del país. Otro evento que se desarrolla también es la elección de la Reina Nacional del Café. En este programa participan igualmente diferentes cantones del país, con sus candidatas, con sus representantes, y se prepara un show nacional e internacional. Dentro de este show internacional tenemos la participación del artista colombiano Fonseca, y tenemos la participación del grupo ecuatoriano Tercer Mundo. Ese mismo fin de semana del 20, 21 y 22 de julio tenemos las comparsas tradicionales de nuestra ciudad, que participan en diferentes instituciones y diferentes gremios. Igualmente lo que es el Rodeo Montuvio y la exhibición de la Feria Agropecuaria, que hace un complemento total. Bailes populares con orquesta en diferentes sectores de la ciudad, que hace vivir un ambiente completo de fiesta, y consideramos como administración municipal que es la oportunidad para poder dar a conocer a Saruma en ese ambiente festivo y poder generar ese crecimiento turístico que buscamos. Señor alcalde, en temas de emprendimiento, sector hotelero, ustedes cómo están allá preparados para recibir precisamente a los turistas, que sabemos de por sí cada año se dan cita para llegar a este sector. Sí, bueno, siempre se tiene una reunión preparativa, se conversa con todas las personas que generan y se los prepara justamente para que tengan una muy buena atención en los hoteles, igualmente el tema de restaurantes, lo que Saruma busca es ser un buen anfitrión en todo momento. Te comento que en este momento estamos trabajando directamente con el Ministerio de Turismo en una propuesta que fue lanzada hace no más de dos meses, que es los Pueblos Mágicos, y Saruma es el primero que está considerado como Pueblo Mágico. Nosotros vamos a tener algunas reuniones con quienes son los dueños de esta franquicia de Pueblos Mágicos, que son el Pueblo Mexicano, y la idea es que Saruma pueda convertirse en el primer Pueblo Mágico certificado del Ecuador. Bueno, y es que tiene todo para hacerlo, ¿no? Tocando el tema gastronómico, porque la gente también busca en muchas de las ocasiones, en la época de vacaciones, valga la redundancia, disfrutar, pues, no de las delicias que tiene por allá. Se dice, ahí está el mejor café del mundo, es verdad. Así es, bueno, Saruma es reconocido por su café y realmente cuando tú caminas por las calles del centro de la ciudad puedes percibir ese olor a café que inunda realmente las calles de Saruma. Aparte de eso, el tigrillo es originario de Saruma, ¿no? Y se suman muchos platos más típicos que cuando uno los prueba realmente es un deleite para el paladar, ¿no? En el tema de conexiones estamos también perfectos, ¿no? Por ejemplo, si es que van turistas de acá de la ciudad de Cuenca, en Machala, llegan ahora en tres horas, la vía está en buenas condiciones. Y de Machala, para llegar a Saruma, ¿qué tiempo está? ¿45 minutos? Si no me equivoco. Casi una hora. Una hora, sí. Bueno, tenemos dos vías, tenemos dos vías, justamente la vía que conduce Cuenca a Machala está en excelente estado. ¿Vo de pasaje? Exactamente, de pasaje, hay una vía alterna que es totalmente nueva, que también fue inaugurada recientemente, va lo que es pasaje a Tawalpa-Saruma, igual un promedio de una hora, y la vía principal, o la antigua, llamémoslo así, es Machala-Saruma, que igualmente está en una hora, hora y cuarto, ¿no? Sumando, entonces, estaríamos en unas cuatro horas aproximadamente por allá. En cuatro horas, están tranquilamente en Saruma, en un vehículo propio, para poder disfrutar de las bellezas que tiene Saruma, tanto en su cabecera cantonal, en su centro histórico, con sus casas patrimoniales, como tú bien lo decías, ver todas las construcciones de madera, estamos incorporando una montaña. En una montaña y se observa todo, ¿no? Estamos incorporando una nueva forma también de hacer turismo, que es un turismo vivencial, hay algunas fincas ya a nivel rural que permiten conocer todo el procedimiento del café, que permiten conocer el procedimiento igualmente de lo que es la ganadería. Qué bueno, turismo vivencial. Y principalmente, ahora estamos fomentando muchísimo también el turismo minero. Dentro de la actividad minera, hay algunas actividades que están habilitadas para hacer el ingreso, así que quienes quieran ir a conocer Saruma y conocer una mina turística, ingresar y vivir esa sensación, también lo pueden hacer. Además de la famosa Vira, si no me equivoco, es el nombre, ¿no? La principal empresa de Saruma es la empresa Vira. Muy bien, por favor nuevamente entonces señor alcalde, hacer la invitación, creo que ha sido bastante completa y no nos olvidemos, también hay conciertos, ¿no? Si no me equivoco, Fonseca va a estar por allá el 20 de julio. Temos la participación artística de Fonseca el día viernes 20 de julio, a partir de las 8 de la noche, va a estar acompañado del grupo ecuatoriano Tercer Mundo. Este es un show que nosotros preparamos justamente para iniciar toda esta temporada de verano y hacer una invitación formal a cada uno de ustedes a vivir, a disfrutar de las fiestas de Saruma, serán bien recibidos, Saruma se caracteriza por ser muy buen anfitrión y los esperamos a vivir estas fiestas julianas. Muy bien, señor alcalde, sabemos que durante esta mañana va a ser agenda de medios y a las 9 de la mañana en la gobernación de la SUAI, hacer la invitación a todos los cuencanos, a todos los medios de comunicación, a que estén por allá, ya quedarán una rueda de prensa en donde se dará a conocer con mayor exactitud y sobre todo, con mucho más tiempo para difundir toda la agenda de actividades de usted. Bienvenido a Cuenca nuevamente. Muchísimas gracias. Muy bien, con nosotros el señor alcalde del cantón Saruma, Jansi López, en esta mañana contándonos sobre la importante agenda de las fiestas patronales de este bello cantón de nuestro país, ahí estaremos para apoyarles. Nos vamos a la pausa comercial, luego de la misma, amigos, tenemos más detalles que contarles a ustedes. Ley de fomento productivo será el tema. Venimos enseguida. Gracias. Gracias por ver el video.